Esa es otra Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Que era un valle ócara blanca De siete cuartas de alzada Ay, qué re chulo animal Nomás hablar le faltaba No se quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Ay, qué re chulo animal Nomás hablar le faltaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay, qué re chulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Ahí va con mi copa mancha Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De pepito y su caballo De pepito y su caballo